Ingresamos una vez más a sus hogares para hablar de salud. Sean ustedes muy bienvenidos. Cumpliendo con nuestro objetivo y fomentando la prevención de enfermedades, comenzamos el programa del día de hoy con el presidente de la Comisión Salud del Parlamento, con el doctor Alfredo de Matos, a quien le consultamos sobre la vacunación contra el COVID en niños entre 5 y 11 años. Sobre la vacunación para el COVID de los menores de 5 a 11 años, lo cual es una medida muy acertada, ya que hoy, al no ser la población más vacunada, son los que están contagiando habitualmente a sus padres. Yo, personalmente, hoy tengo dos nietos y su padre contagiado con COVID. Y eso es lo que está pasando. Y pienso que hay que apurarse y tratar de vacunar lo más que se pueda a los niños para liquidar este tema de la pandemia de COVID que tanto ha complicado a nuestro Uruguay, que tan bien se ha manejado nuestro Uruguay, que tan acertadamente tuvimos con los planes de vacunación para los adultos, para los mayores, para la gente que tenía comorbilidades. Ahora vamos por los niños y aconsejo yo a los padres que se vacunen. La vacuna que ha venido es una vacuna segura. En el Uruguay no ha dado problemas y, particularmente, somos partidarios. La mayoría de los médicos que estamos trabajando en este medio queremos que sea así y tratamos de que se vacunen y damos las posibilidades, tanto en el hospital como en la parte mutual, de que tengan un fácil acceso a la vacunación. Así que les solicito, les pido que traten de que lleven a sus hijos a vacunarse para lograr entrar en un momento de tranquilidad con esta pandemia que nos ha mejorado en el manejo de cómo tenemos que tener los cuidados, de cómo lavar las manos, de usar el alcohol gel, de usar el alcohol, de cuidarnos en los contactos, de cuidarnos con las infecciones. Ha mejorado y ha ayudado a desarrollar en forma totalmente a contrarreloj estas vacunas y estas soluciones vacunales para la población. Les agradezco mucho venir a Tacuarembó, es un poblado que está a 400 kilómetros de Montevideo con una ruta 5 hoy compleja para hacer porque se está construyendo y hay un tráfico muy importante de vehículos pesados que el viaje hoy a Tacuarembó es un viaje bastante lento que nos lleva 5 o 6 horas llegar acá. Y bueno, les agradezco porque venir al Norte es muy importante para ustedes, para que se enteren y para nosotros que podamos ofrecerles lo que estamos haciendo en Tacuarembó. También conversamos con el doctor Alfredo de Matos sobre cuáles son los temas que se están tratando en la Comisión de Salud del Parlamento, sobre cuáles de ellos han sido aprobados y cuáles están pendientes de resolución. En este año se han tratado temas muy importantes en la Comisión de Salud, pero se destacaron tres temas. Uno es el proyecto del diputado Ope Pazqué sobre la eutanasia, que se llevó un acuerdo de todos los partidos de que pasaría para tratarse este año porque complejizaría mucho el año pasado. Se aprobó el proyecto tan pedido por la Cátedra de Cuidados Paliativos, es el proyecto de Cuidados Paliativos del Parlamento, que fue firmado por todos los partidos y se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados y hoy pasaría a estudiarse para la Cámara de Senadores. También tratamos el tema de la internación anticipada de los pacientes adictos que deciden por su propia voluntad en una forma especial ante un escribano público, en caso de caer en adicciones, internarse para tratamiento de certificación y posteriormente el tratamiento definitivo de su adicción. Eso fue aprobado luego también de un tratamiento largo porque ya hace siete años que estaba en el Parlamento ese proyecto y este año se aprobó con los votos fundamentalmente de Partido Colorado, Partido Cabildo Abierto y Partido Nacional y todos los votos de la coalición. y hoy está para tratarse en el Parlamento, en la Cámara de Senadores. Es un proyecto que llevó mucha discusión, que los de la gente que está en la Junta Nacional de Drogas tienen muchos reparos, pero era una necesidad de un grupo de madres, de colectivo de madres del cerro que están pidiendo a gritos que se apruebe algo para sus hijos que están en una situación insostenible, adicción fundamentalmente a la pasta base y fue un proyecto especialmente trabajado por ese grupo para un conjunto muy importante de pacientes con la adicción más compleja que hay en el país que son los pacientes con la pasta base. Y bueno, eso ha sido fundamentalmente lo de la Comisión de Salud del Parlamento, aparte que se han recibido una cantidad de grupos con distintas iniciativas e inquietudes, los hemos recibido a todos. Eso ha sido el trabajo parlamentario. Por supuesto que tenemos algunas inquietudes, fundamentalmente de la diputada Silvana Pérez Bonadita, sobre el tema de los conversatorios de diabetes, en el cual hay inquietud de la diputada, integrante de la Comisión de Salud por Cabildo, una persona realmente muy inquieta en el tema, y tuvo un éxito muy grande y fundamentalmente se tomaron en conocimiento las nuevas posibilidades que hay para los diabéticos 1, o sea, los insulinos dependientes, las posibilidades de solución de medicación y medicación nueva, que pedimos que se tratara de incorporar en el Fondo Nacional de Recursos para darle facilidad a los diabéticos, fundamentalmente los diabéticos 1, o sea, los insulinos dependientes, que puedan acceder a la medicación, que les puede solucionar y llevar una vida normal, que es lo que se pretende. Para el suicidio, sobre todo el suicidio juvenil, que en Uruguay es uno de los países donde es tan alto el número, el porcentaje de suicidios y fundamentalmente los suicidios en los jóvenes, se hizo, se aprobó rápidamente un proyecto de ley informativo, fundamentalmente, sobre crear un día para los pacientes que tienen el problema del suicidio y además facilitar que el Ministerio de Salud Pública pueda dar una atención y una puerta de entrada a las consultas de estos pacientes, que son pacientes que van meditando largamente la idea y que toman la decisión en 10, 15 segundos, pero tienen un tiempo previo que se puede hacer y dar solución a este tema tan acuciante y tan complejo que tienen nuestros países, sobre todo la gente joven o adolescentes. Puntualmente sobre el suicidio, el compromiso de ACE, del Ministerio de Salud Pública, de las cátedras de psiquiatría, es de seguir trabajando y brindarle más accesos a esta gente, porque a veces, no solamente con el número, sino que una vez captado el paciente con el problema, hay que derivarlo a un lugar de contención para él y la familia y es lo que tiene la responsabilidad el Ejecutivo, tanto el Ministerio de Salud Pública como ACE y como Economía para disponer el dinero para la gente que se va a hacer cargo del tema y es ese compromiso que tiene que salir este año sobre ese tema puntualmente. Y seguiremos trabajando, por supuesto, en el problema de los suicidios, en el tema de los suicidios, este año tenemos el tema una vez pasado todos estos pedidos que tenemos ahora del receso, empezar a trabajar seriamente en el tema y sobre todo en unión con el Ejecutivo a ver qué ley precisa del Parlamento para que ayude a tratar y a solucionar este tema. Este año tenemos el tema, como ya lo dije, de la ectanasia, que es un tema que va a dar mucho que hablar, que hay una cantidad de ideas a favor e ideas en contra, que hay que solucionar una cantidad de ítems tan importantes como son el Código de Ética Médica, todo ese tipo de cosas que no está resuelto y va a llevar un tiempo. Pero siempre la Comisión de Salud es una comisión que funciona dos veces por semana en los periodos de actividad del Parlamento, está abierta y receptiva a todo tipo de inquietudes que sean necesarias para que la gente tenga un mejor pasar y que tenga acceso a lo que el Uruguay tiene para ofrecerle en salud.